A continuación, Vivir en Condominios, una visión legal con consejos prácticos en la voz de Yelitze Cortés. Bienvenidos nuevamente a mi espacio semanal Vivir en Condominios que se transmite por Radio Comunidad, donde tratamos temas relacionados con la propiedad horizontal en Venezuela. Les habla Yelitze Cortés y hoy vamos a conversar sobre un tema interesante y que crea bastante confusión en los condominios. Me refiero a las áreas comunes de uso exclusivo. Recuerden mis redes donde pueden ver temas como este y muchos más que vemos día a día en el condominio. Por Twitter, la cuenta es Cortés Yelitze y por Instagram, la cuenta es con.dominio. Revisemos entonces cómo es esto de las áreas comunes del edificio, pero que pueden ser de uso exclusivo un propietario. En Propiedad Horizontal tenemos bien determinadas las áreas comunes en el artículo 5 de la ley. Por ejemplo, el parque infantil, las áreas sociales, canchas, conserjería y otra denumeración que nos indica este artículo. Pues bien, todos los copropietarios debemos aportar. Tenemos la obligación de aportar al gasto común de esas áreas conforme el mandato del artículo 11 y 12 de la ley de Propiedad Horizontal. Pero resulta que hay unas áreas comunes donde solo un determinado propietario puede usarlas, disfrutarlas. Y eso es lo que se denomina área común de uso exclusivo. Es decir, área común de la comunidad, pero de uso exclusivo de ese propietario particular. Es importante que conozcamos esta diferencia, pues sea confundido con las áreas comunes en general. A veces me han indicado que, bueno, que todas las áreas comunes son de uso exclusivo de los propietarios. Si lo vemos en sentido amplio, pues sí, todos tenemos el derecho a usar las áreas comunes. Pero no de manera exclusiva de un propietario en particular, porque solo esa condición la tienen determinadas áreas del edificio que así han sido definidas por el constructor y por ende las tenemos previstas en el documento de condominio. Vamos a citar un ejemplo práctico y muy común. Un apartamento ubicado en planta baja que se le asigna en uso exclusivo un patio o un jardín. ¿Por qué? Bueno, porque solo se puede acceder a esa área mediante ese apartamento. Esa área común le pertenece en propiedad a la comunidad, pero su uso corresponde de manera exclusiva a ese propietario. Por tanto, hay un régimen especial de gastos de mantenimiento para esas áreas comunes de uso exclusivo y lo vamos a conseguir en los artículos 5. En el artículo 5, por ejemplo, en el único aparte que tiene el literal C, ahí lo vamos a conseguir. También lo vemos en el artículo 8 y en el artículo 12, que es el que va a regular el régimen de los gastos. Este artículo 12 es el que desarrolla el régimen de gastos aplicables y en resumen nos indica que le corresponde al propietario cuyo uso exclusivo de determinada área común disfruta todo aquel gasto de mantenimiento, todo lo que sea mantenimiento, y todas aquellas reparaciones menores. Ojo con esto. Y solo le corresponde asumir reparaciones de gastos mayores en los casos de que éstas sean producto de no haber efectuado el mantenimiento debido de manera oportuna y las reparaciones menores a las cuales está obligado. Esta diferenciación es importante que se conozca porque de la diligencia empleada por el propietario va a depender de qué gasto le corresponde en todo caso a la comunidad, aunque ésta no use o no disfrute de tal área. Otro ejemplo práctico que puedo citar aquí es aquellos apartamentos que solo mediante ellos podemos acceder a la terraza del edificio. Pues bien, esa terraza, que es área común pero que solo usa de manera exclusiva ese apartamento en particular, le corresponde, tal como cité antes, los gastos de mantenimiento y las reparaciones menores, a los cuales hace referencia el artículo 12 que estamos comentando. Es de suma importancia y hay que estar claro con que la determinación de área común del edificio, pero de uso exclusivo de un propietario en particular, viene dado por documento de condominio y, por supuesto, en el documento de propiedades inmuebles. Es algo que no decide la Junta de Condominios ni la Asamblea. Es una característica de determinado inmueble que lo fija el documento de condominio y ello sucede. ¿Por qué? Porque en ocasiones el constructor a la hora de desarrollar la obra pues se consigue con determinados espacios que forman parte del terreno total en propiedad, pero por condiciones de acceso o características especiales solo se puede acceder a ella mediante determinado apartamento. Bueno, en esos casos es que se les asigna ese uso exclusivo y no le corresponde en propiedad, sino únicamente su uso. Una pregunta que me han efectuado mucho y con esto vamos culminando es la siguiente. ¿Queremos exigirle al propietario que pague más condominio por el uso exclusivo de estas áreas y asignarle una alícuota mayor? ¿Cómo hacer eso? Esta pregunta me gusta. Perdón, me gusta porque suena lógica y justa. Para esos casos tendríamos que reformar el documento de condominio el cual conforme lo establece el artículo 29 implica acuerdo unánime de todos los propietarios. Es decir, para asignar una alícuota mayor. Pero ojo, recuerden que ese propietario está obligado por mandato de ley al pago, el mantenimiento y las reparaciones menores de tales áreas y eso pues perfectamente lo puede determinar la comunidad con la debida evaluación e inspección de estas áreas comunes y el monto dependerá de la forma como la comunidad considere que va a atender los gastos que implica ese mantenimiento y las reparaciones mayores que necesitan esas áreas. Son dos cosas diferentes pero que guardan relación con esta inquietud que lógicamente tienen los propietarios cuando hablamos de este tipo de uso y goce de áreas comunes. Me despido con esta inquietud común cuando hablamos de este tema. ¿Cuál sería o cuáles serían las razones para que el legislador considerara que esto es posible? O sea, esto de las áreas comunes de uso exclusivo. Esto es un régimen que no solo existe en la legislación venezolana, es común verlo en otras legislaciones. La colombiana, por ejemplo, con algunas diferencias, por supuesto, en su tratamiento. ¿Y cuál es la razón? La razón es porque con tales áreas para uso común de todos los copropietarios se estaría limitando el derecho, goce, disposición de determinado inmueble y de allí que haya la necesidad de regular este régimen del uso exclusivo de un apartamento en particular. Espero que sea de utilidad lo que vimos hoy. Recuerden compartir porque quizás alguien pudiera estar necesitando esta información. Un saludo para todos. ¿Quieres más detalles o enviar una duda a los expertos de este programa? Escríbenos desde el portal www.micondominio.com Música